...el acuerdo que alcanzaste con tu padre, ha capturado tu wasaño, el reino amorita de Amurti, en tierras sirias. Como respuesta, has llamado a la guerra a tu salida. Los príncipes y reyes de 19 naciones, entre ellas Lugas, Lugaris y Carchemis, se unen a ti en batalla. La llanura de Cades, junto al río Aranji, pronto se esplenecerá bajo el escapulido de buscar tu tierra, como si el mismo dios Taruna y fuera la tierra entera, que no se estalla y se subancha de la guerra. Buenas, buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, tenemos una misión nueva, parece que nos vamos a dar madrazos, puros madrazos. Vamos a comenzar por lo importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos asediando bastante bien. ¡Suscríbete! Yo creo que... esto fue bastante sencillo, lo vamos a conquistar. Vamos a retroceder las catapultas Vamos a dejar que la infantería se encargue ¿Cuál es el área marcada? Supongo que hay adentro Bueno, los cazadores Que vayan con el elefante Este tiene que estar acá Haciéndole lo que sabe hacer Vamos, vamos, vamos Esto solo tiene que caer Por ley No, 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 no Llegan guerrero, llegan Allí adentro tengo un sacerdote que me hincha bastante las bolas Me lo tengo que cargar No, no, no No, no, no No, 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 no Bien, yo creo que el secreto estuvo en atacarlo En flanquearlos Están bien flanqueados Muy bien flanqueados Muy bien flanqueados Bien, 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 bien Seguimos la cena Bien, bien, bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien